Hola troncas, hola troncos. Pues aquí estamos unos 100 metros arriba del pueblo. Vengo aquí a menudo y saco los perros. Y mucha tranquilidad por aquí. Este es el prao aquí abajo. Donde tenemos los cobayos antes. Tenemos a Magui y Aya aquí. Y el camino que da el pueblo desde arriba. Mira, ahí arriba. Arriba, unos 100 metros por ahí arriba. Donde quiero meter un colmenar. A ver si me llegan los permisos. Madre mía. Faremos. Este es el camino que da el pueblo desde arriba. Este está lleno de avellanos. Todos esos son avellanos enormes. Y nos da unas avellanas guapísimas. Como vivo aquí. Bueno, en verano. Viene gente. Porque tiene sus segundas casas aquí. Pero en otoño. Al final de verano, otoño. Cuando empiezan a caer las avellanas. Pues estoy aquí solo. Y las cojo toros. Es que si no las cojo yo. Las cogen los ratones. O las nenas mías. Que también gusto mucho. Mira, ¿ves? El pueblo está aquí abajo. Mira qué guapo el prao este. Pues ahí arriba de todo. Es donde quiero montar el colmenar. Uno de los colmenares, a ver. Y lo que quería enseñarles. Es aquí abajo. Es mi huerto. Ahí. Y ayer por la noche. Cuando volví de trabajar. Llegué a las 11 de la noche. Me metí ahí. Tengo las gallinas. El corral al final. Y me fui a entrar las gallinas. En el gallinero. Salió un animal escopetado. No. Maggie ya se fue. Atrás del animal. Claro. Era un zorro. Un raposo. Y me había matado. Cinco gallinas. Y los dos gallos. Y me quiero con tres gallinas. Solamente ya. Y eso que estaban escondidas las gallinas. Si no. Y porque llegué. En el momento justo. Si no. No me quieren ni una. Cosas del campo. No. Está todo bien cerrado. Y todo. El raposo entra. Donde quiere. Siempre encuentra una manera. Triste. Pero bueno. Es lo que hay. Nada. Sobreviviremos. Es lo que nos toca. Es lo que nos toca. Abajo del pueblo. Y ya estamos. Casi. 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 Estamos en el pueblo. Casi. 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 El otro lado. Tenemos. San Miguel. San Miguel. Perdona. Santa Marina. y abajo abajo de todo el valle hacia el río y ahí al final tenemos ahí aquí magia y al final el puerto de pájaros si os gusta el vídeo se escribe al canal espero veros en el siguiente vídeo que paséis una fantástica tarde gracias por mirar venga hasta pronto